entre los siglos 18 y 19 con la revolución francesa decayeron las esencias de flores que tan de moda habían estado en la corte de versalles y se divulgaron las esencias más intensas cuando en 1789 estalló en parís la revolución todos los nobles franceses dejaron de perfumarse si lo hubieran seguido haciendo habría significado hacer ostentación de la pertenencia a una clase privilegiada y en ese momento no era conveniente después de la revolución las tiendas de los perfumistas volvieron a recibir una gran afluencia de clientes pero los compradores habían cambiado e incluso las fragancias eran distintas ya no se trataba de aguas delicadas de flores sino de esencias más ásperas casi siempre a base de cítricos y de almizcle con la llegada de napoleón al poder todo volvió a ser como antes o casi se puso muy de moda su perfume el perfume del general buena parte que a decir de quienes vivían cerca de él no consumía menos de 60 frascos al mes pues se rociaba con ella de cabeza a los pies y su camarero personal incluso le friccionaba apenas se levantaba de hecho decía que sólo así podía lograr tener la energía necesaria para afrontar todos sus deberes a propósito del baño napoleón tomaba uno muy caliente cada noche tal vez para conciliar el sueño y para limpiarse usaba un jabón proveniente de inglaterra aromatizado con bergamota lavanda y tomillo con la adición de comino clavos de olor romero estoraque y castorio como se puede suponer todos los oficiales de su séquito tomaron la costumbre de lavarse con el mismo jabón y los baños que hasta hacía poco tiempo se consideraban nocivos para la salud se pusieron muy de moda las damas de la corte también adoptaron la costumbre de perfumarse y finalmente de lavarse los baños preferidos eran los de leche de vaca que también usaba la hermana de napoleón paulina madame talien la bella esposa española del político que había sido el principal instigador de la caída de robespierre se había hecho famosa por sus baños a la fresa y a las frambuesas y por las fricciones con leche mezclada con lavanda un olor casi insoportable en época de napoleón o se estaba con él o se estaba contra él incluso en el mundo de perfume quien iba contra él se perfumaba con las esencias de flores dulces muy utilizadas en la corte de versalles fuera de francia a principios del siglo 19 las cosas no cambiaban mucho lo referente a los perfumes la corte de napoleón creo escuela en todas partes los caballeros usaban la o de color de llamar y farina mientras que las damas se perfumaban con almizcle y las damiselas se llevaban a las narices pañuelitos impregnados de agua de portugal muy parecida al o de cologne pero menos cítrica las damas y damiselas utilizaban profusamente sales aromatizadas que siempre tenían al alcance de la mano y ya fuera del bolsillo en el cuello o atadas con una cadenita al cinturón o incluso en un anillo que llevaban en el anular desmayarse estaba muy de moda y las sales eran absolutamente necesarias para recuperarse espero que este corto vídeo sobre la historia del perfume te haya resultado entretenido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto